¿Qué es el costo de servicio? Por otro lado, la calidad del servicio que tiene que ser excelente y por otro lado, que ya lo venimos nosotros hablando del tema desde febrero de este año, la separación de residuos. Porque nosotros no nos olvidemos que acá, en nuestra ciudad, estamos con respecto a la recolección de residuos en la etapa cero, que es en donde se tira todo al mismo lugar, se recolecta todo junto y se tira todo al mismo lugar. Y nos parece que ya es momento de dar un paso en materia ambiental, que es un tema que nos preocupa mucho, es el bloque en el que venimos trabajando también, dar un paso adelante y comenzar ya. Con la etapa 1, aunque sea así progresivamente, porque hay varias etapas de separación. En un principio, la etapa 1 es separar secos de húmedos, ¿no? Pero después hay más etapas en donde uno ya separa plásticos, vidrios, papeles, para poder reciclar, para poder vender y para poder ir generando otras cuestiones, que es algo progresivo. Entonces, como mínimo, en un comienzo, lograr la etapa 1, que es separar húmedos de secos y obviamente que se recolecten de manera separada y que no se tiren todos juntos después, si no, no tendría ningún sentido. Esos son los tres puntos para nosotros fundamentales, el precio, la calidad y la separación. Siempre ponemos de ejemplo lo que pasa en Santa Fe. En Santa Fe lo que tienen es una recolección mixta que la hace el municipio en conjunto con cooperativas de trabajo. Ellos coordinan, por ejemplo, el municipio, lo único que hace es recolectar. Tienen los camiones de servicio que hacen la recolección de los residuos, siempre diferenciada, incluso hacen toda una educación desde los niños que van al jardincito hasta, bueno, equipos de expertos que capacitan en la universidad o en los terciarios. Y después ingresan lo que son las cooperativas de trabajo que hacen toda la separación de residuos, incluso venden esta separación de residuos, los vidrios por un lado, lo que es el aluminio. Y con esto alcanza para pagar los salarios de todas las personas que trabajan dentro de todo el equipo que es la recolección de residuos. Incluso tienen un acuerdo con el municipio que en caso, por ejemplo, de no llegar a los mínimos salariales, el municipio colabora para que, bueno, todo el personal que trabaja tenga su salario mínimo. Pero lo rescatable de esto es que ello es más que todo sustentable, autosustentable, porque lo que venden del residuo les alcanza para pagar todos los gastos. Bien, hay muchas localidades de la provincia de Córdoba, o sea, lo que te marca Nicolás como un ejemplo es una cuestión que obviamente lleva su tiempo llegar a eso y es avanzado. Pero hay muchas localidades en la misma provincia de Córdoba, Unquillo, Mendiolaza, Río Cuarto, Santa Rosa, hay un montón de localidades que ya han comenzado y les está yendo bien. Se trata de educación, todos tenemos que aprender, porque es una cuestión de que tenemos que aprender cómo se hace, para qué se hace, ¿no? Pero es importante dar ese avance. Nuestro basural es terrible, se recorrega todo junto, se tira todo junto, al cielo abierto, cae al río, se contamina todo. ¿Hay plazos que cumplir a la hora de los tiempos para la presentación de los pliegos? ¿Está demorado o está dentro del margen de tiempo que se espera? En realidad ya venimos con reprogramación de este contrato, porque ya el contrato de la basura ya venció. Entonces se viene reprogramando el año pasado por el tema de la pandemia, se hizo una prórroga del contrato ya para este año. Así que bueno, ya este año se va a tratar, incluso ya hemos estado recibiendo algunos proyectos de algunos vecinos o algunas quejas que es lo que pasa en los barrios, que a veces no se pasa a barrer y se le cobra el barrido en el tema de las tasas municipales o que la recolección de basura pasa a recolectarlo seco, pero si no es de tal tamaño la rama o las hojas o la bolsa no lo recolectan. Entonces todos estos son reclamos que vienen haciendo los vecinos, incluso propuestas, un proyecto que hemos recibido hace poquito de un vecino que plantea que en el pliego licitatorio también, por ejemplo si es una empresa la que gana la licitación, que haya de resguardo, por ejemplo, uno o dos camiones por las dudas que haya algún paro, entonces que la ciudad no se vea afectada también por estas situaciones. Gracias.